Hoy es Sábado Santo, hoy es el día del silencio, es el día carmelitano por antonomasia, puesto que desde los primeros siglos de la Iglesia, este día ha sido el día del desconcierto humano y centrado en una mujer, en María. Por nuestra parte, para nosotros como carmelitas, el Sábado Santo es el día más carmelitano desde la historia de nuestra orden. Nosotros tenemos el rito gerosolimitano, es decir, el rito del Santo Sepulcro en Tierra Santa y lo llevamos al Monte Carmelo y lo vivimos también cuando emigramos a Europa. Y es así que desde el inicio de la orden, el día sábado, aparte de estar dedicado a la Virgen, es el día en que encarna toda la espiritualidad carmelita. El silencio, la espera, la oración, la contemplación, la confianza, todo puesto en María. Un carmelita no se sabe sin este día. Hoy es el día en que se encarna la espiritualidad nuestra, puesto que los primeros padres que llegaron a Gibraléon, los carmelitas que llegaron a Gibraléon en 1306, empezaron a implantar ese tierno culto a los santos lugares del Señor. Llámese el sepulcro vacío, la tumba vacía, la soledad de la Virgen, la cruz, las santas mujeres, la santa parentela, el entierro, el descendimiento, en fin, todo lo que físicamente tenía que ver con el Señor y con la Virgen. Y hoy no podemos más que también imitar a nuestros primeros padres. Una de las grandes herencias que el Carmelo, al menos en la provincia bética, ha dejado, son las hermandades y cofradías del santo entierro, santo sepulcro, y de la Virgen de la Soledad. Hoy la Virgen, en muchos lugares, aunque no estemos nosotros, procesiona con mayor solemnidad, sobriedad y con esa impronta carmelita, silencio, oración, espera. Me refiero a la hermandad de la Soledad y del Cristo de la Sangre de Gibraléon, luego al Santísimo Cristo del Carmelo de Trigueros, luego la soledad que ahora está en la parroquia de San Lorenzo de Sevilla, de la Casa Grande, la soledad de Antequera, la soledad de Alcalá de Guadaira, la muy potente hermandad de Nuestra Señora de la Soledad de Écija, y esta dando nombre a muchísimas más. Hay una pequeña anécdota. Los carmelitas de la Casa Grande de Sevilla, en 1604, por una o por otra razón, llegan a la ciudad de Lima, en el Perú, y ahí, en ese mismo año, se funda la hermandad, muy antigua hermandad de Nuestra Señora de la Soledad de Lima. Hoy es la más antigua de esa ciudad y es la que conserva las normas y las reglas más auténticas después de la guerra del Pacífico, que se perdieron. En fin, hoy es un día de espera, de escucha, es un tiempo para reposar, no solamente el cuerpo, sino también el alma, apagar las pasiones, la efervescencia, y buscar en María ese sosiego. Hoy vamos a escuchar, de cierta manera, una pequeña homilía muy antigua que habla sobre este día. ¿Qué es lo que sucede hoy? Un gran silencio envuelve la tierra, un gran silencio y una gran soledad, un gran silencio porque el rey duerme, la tierra está temerosa y sobrecogida. Porque Dios se ha dormido en la carne y se ha despertado a los que dormían desde antiguo, Dios ha muerto en la carne y ha puesto en conmoción al abismo. Va a buscar a nuestro primer padre como si éste fuera la oveja perdida, quiere visitar a los que viven en las tinieblas y en sombra de muerte, el purgatorio. Él, que es al mismo tiempo Dios e Hijo de Dios, va a librar de sus prisiones y de sus dolores a Adán y a Eva. El Señor, teniendo en sus manos las armas vencedoras de la cruz, se acerca a ellos. Al verlo, nuestro primer padre Adán, asombrado por tan gran acontecimiento, exclama y dice a todos, mi Señor esté con vosotros. Y Cristo responde, y contigo Adán, y con tu espíritu. Y tomándolo de la mano, lo levanta diciendo, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz. Yo soy tu Dios, que por ti y por todos, los que han de nacer de ti, me han hecho tu Hijo. Y ahora, te digo que tengo el poder de anunciar a los que están encadenados, salid, y a los que se encuentran en tinieblas, iluminaos, y a los que duermen, levantaos. A ti te mando, despierta. Tú que duermes, pues no te creé para que permanezcas cautivo en el abismo, en el pecado. Levántate de entre los muertos, dice Cristo Adán, ahí a Eva, pues yo soy la vida de los muertos. Levántate, obra de mis manos, levántate, imagen mía, creado a mi semejanza. Levántate, salgamos de aquí, porque tú eres en mí, y yo en ti, formamos una sola e indivisible persona. Amados hermanos, sábado santo, sábado de la Virgen, el sábado de la espera, María, que la engendró, hoy también, en la tradición carmelita, el sábado, en forma letífica, prefigura a ese domingo. No hay domingo, si no hay sábado, no hay fiesta, si no hay víspera, no hay parto, si no hay embarazo. Así María, engendra hoy, a Cristo y a toda la iglesia, nos enseña a esperar en Dios, a amar a Dios, por Dios, y no por lo que nos da. Hemos terminado, nuestros desfiles procesionales, cofradías, cultos, solemnes, en fin, y hoy es el tiempo, de la espera. Esta noche, es la vigilia, madre de todas las vigilias, y estaremos en Cristo, resucitando y resucitados, estaremos en Cristo, amando y en María, gozando. Alégrate, dijo el ángel, y ayer, María, desdichada, porque lo entregaban muerto. Hoy esperas, señora, a que el ángel, te vuelva a decir, está vivo, reina del cielo, alégrate. Amados hermanos, el carmelo, es una impronta, es una espera, es una contemplación, que tiene frutos. Esperemos en Dios, esperemos en el amor, y ese amor, nos hará partícipes, de la vida eterna. Bendigamos a Dios, en esta dulce y santa espera, esperemos la noche, para poder cantar, para poder recorrer, el camino del pueblo judío, y para poder ser, como Adán y Eva, cogidos de la mano, de Jesús resucitado, y poder vestirnos, de capa blanca, y poder estar, transfigurados, como el Señor. En este silencio, no tenemos oraciones, no tenemos palabras, no tenemos, ni siquiera, color, tenemos, la espera. Esperemos como María, esperemos en el Señor, bajemos al Seol, y escuchemos la palabra, del que va a resucitar. A ti te lo digo, levántate, madre, madre de todos los hombres, enséñanos a esperar a tu hijo resucitado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!